He venido a hablar de su libro. Sí, sí, he venido a hablar de su libro. A mí me interesa mucho mi libro. Acaba de presentar su primera novela, a sus años, su primera novela. He tardado 20 años en escribirlo. No se me ha gustado creerlo. Sí, sí. La próxima ya te lleva... La buena literatura, como usted sabe muy bien, y más en estos casos, se hace a fuego lento. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo quisiera que me contara un poquito cómo... cómo surgió la historia de la cita del moro. Ya sé que se la pregunté, pero nuestros oyentes cada día son nuevos. O sea, evidentemente, ya pasa que... Y usted tiene que vender el libro. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿cómo surge la idea de escribir Aziz del moro o el viaje que nunca existió? No, pues era Aziz, el moro, Aziz Chabab, realmente Aziz, es un médico. Lo pronuncio incluso... Aziz, me enseñó, me enseñó, me lo repitió 300.000 veces hace 25 años, hasta que aprendí a decir Aziz. Aziz Chabab, que efectivamente es un médico de Casa Blanca, que estudió en la Sorbona de París, que ahora mismo es un médico en el Caribe, y viene y va de vez en cuando, era el fin del viaje. Pero el viaje, que nunca existió, el viaje que nunca existió transcurre cuando el protagonista, cuando Juan, que es el protagonista, sale de Algeciras, dirección Marruecos, en el ferry de turno, a la una de la tarde. Y resulta que cuando llega a Tángel, teniendo en cuenta la diferencia horaria entre Marruecos y España, es de dos horas, y el barco también.